La escuela secundaria de Santa Ana tiene una mínima banda de señal de Internet que se utiliza para lo que es administrativo de la escuela y los estudiantes y toda la gente del pueblo se reparten entre las tres fuentes de Internet que hay. Eso, digamos, 2019. Antes apenas lo que había era un teléfono. En todo el pueblo. Entonces se reparten, a veces la señal va, la señal viene. Entonces, bueno, ya si viene uno más con un celular ya tienen que ir los demás porque ya pierden la señal. O sea, yo asisto en el año 2019, calculo que el problema debe seguir siendo el mismo. La señal, incluso en la escuela secundaria, es muy baja. Muy baja que a veces no alcanza ni para un WhatsApp de texto. Así que imaginate lo que es un archivo, lo que es un video, lo que es otro tipo de material que son los necesarios y para una o dos personas y ya se satura. Entonces, imaginate lo que es toda la matrícula. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!